Bueno, pues salimos esta mañana a las 8 y 20 del refugio de Ernesto Maiafrae. Se ha dormido muy bien también. Y nos subimos todo igual, ¿eh? ¿Qué va a ir? Es en Mauricio, ¿no? ¿Qué va a pasar Mauricio? ¿Hacia el...? No, hacia el Porto... No, 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 no. Es de Expo, pero ¿cómo se llama? ¿Portón de Expo? No, no. Expo... No, yo no. Expo Rahmoo Expo Rahmoo Expo Rahmoo Esporrat de Expo... no sé, creo que era el rúno... Por... Toyo de... no sé... Es que eso crezca... Esporrat... Creo que es Porto Rahmoo de Spot. O Porto Rahmoo Porto Rahmoo de Spot. Estamos ahora mismo en el Porto Rahmoo de Spot. Había unas tojitas de camino y hemos tardado exactamente... Pues miradme, ¿no? Hemos tardado una hora y... treinta y cuatro. Una hora y veinte. Una hora y treinta y cuatro. Estamos en la mitad de los dos parques de la zona de Aguistortes, de la zona de San Mauricio. Salimos abrigados hasta las cejas y todo subido a subido, pues estamos ahora aquí... Hay que hacer prisa hoy porque entonces anda lluvia, aunque de momento no pinta que vaya a llover. Será hasta tarde, pero tenemos un largo camino. Así que... Hoy tocaría menos de fotografía, menos de cámara, para poder llegar en tiempo más o menos. Lo voy esperando ahorita de coche hasta Aguara. Mira, que conduce eso yo. Porque como conduzcas a ella, podemos mover. Mira el agua, que lindo. Mira el agua, que lindo. Pues para allá iría el mirador del portarrón. Pero no vamos a ir porque nos hemos encontrado otros caminantes y nos hemos parado un rato de hablar. Eso nos ha hecho un poquito tarde. Bueno, tampoco voy a bajar esto en las casas. Y ahora ya iniciamos la bajada. Una horita y media está el refugio de St. John, donde pasamos la primera noche. Y después ahorita iría más hasta el llano de Aguestorte. Y de ahí, pues, creo que hará un par de editas al coche. Así que nada. Nos queda una jornada larga. Pero yo creo que vaya más cómoda porque es en bajada. Qué bonito. Esas nevadas. Esas montañas nevadas al fondo. Preciosas, pero te hará un frío gelido. No entiendo que se mantengas a nieve ahí. Con el río que es así. Que se va a bonitar. Y ahí viene David. Ahí viene David. Y aquí estamos en lo que creemos que es el Stani negre. Porque se ve bastante negro. Y lo de debajo creemos que es el Stani y yo. Pero nada. Lo comprobaremos cuando lleguemos abajo y leamos los carteles. La verdad que el día está dando bastante tregua. Que daban 40% de lluvia. Igual llueve por la tarde. Pero bueno. Mientras tanto, disfrutar de estos paisajes espectaculares. Que la verdad es que es imparable. La verdad es que es imparable. Cosa más bonita. Las flores. ¿No las habéis visto? Sí, sí. Pero que está ahí justo en medio de la nada. Sí. Solitaria. Peña. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!